Sí, a mi tierra, a mi querida amiga, a partir de este tema. Una tierra de pasión, con sus guerras en el corazón, soportando años de dolor, aguantando el frío y el calor. Tu belleza es la ilusión, el poeta que nunca creció, un reflejo de sinceridad que hay en ti. La noche observa el reclamo de tu piel, mientras que brilla la humildad. Las calles llenas de color, que anima la desolación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!